La sede del PSOE de COIN acogió el pasado viernes un acto convocado por juventudes socialistas en el que se plantearon los principales problemas que afectan a los jóvenes con las elevadas tasas de paro juvenil como principal elemento de análisis. Un acto orientado a este sector de la población pero abierto a toda la ciudadanía ya que se entiende que es un problema de la sociedad en general. Los problemas que afectan a los jóvenes prácticamente los que afectan al total de la población pero es verdad que queríamos hacer ver esta parte de la población joven que es activa, que es activa en política, de hecho los dos ponentes que tenemos son personas jóvenes pero muy activa para también que los jóvenes tomen conciencia de lo importante de participar en política y de lo importante también como no de las próximas elecciones que se nos avecinan, las elecciones europeas. Hoy lo que venimos aquí a hablar es con los jóvenes pero también con los mayores queremos que todos conozcamos cuál es la problemática que nos encontramos ahora mismo los jóvenes somos quizás el grupo social que peor lo está pasando, el que estamos viendo como nuestro futuro se está viendo truncado frente a un gobierno que no nos da nada nuevo, frente a esos datos que da Rajoy de mejoría del par nosotros le decimos que eso es un espejismo, que en Málaga, la provincia de Málaga tenemos un paro juvenil del 70%. La búsqueda de alternativas para los jóvenes en los momentos de especial incertidumbre laboral fue una de las premisas para este encuentro que auspició el Partido Socialista de Coen. El tema central pues hablar de las becas, becas Erasmus, de garantía social, garantía de juventud y hablar del empleo, algo que ahora mismo como ya sabemos con las políticas que se están llevando a cabo por parte del Partido Popular pues vienen a desgastar un potencial que tenemos bastante importante como son jóvenes preparados y formados que tienen que salirse fuera de nuestras fronteras a buscar otra oportunidad y a buscar empleos en precario como lo que está habiendo ahora. Con la mirada puesta ya en las elecciones europeas del 25 de mayo, desde el Partido Socialista se quiso incidir en la importancia que tienen los jóvenes en la constitución de una Europa de futuro. No se están teniendo en cuenta en determinadas acciones, sobre todo pues con temas de recorte estamos hablando de que en el día de hoy precisamente se anunciaba que cuando quedan tres meses para finalizar el curso escolar pues aún no han cobrado las becas y estamos hablando de 15.000 jóvenes malagueños y malagueñas que aún no tienen siquiera pues cómo hacer frente a los gastos que les va suponiendo sus estudios. Vamos a tener la opción de decidir qué modelo de Europa queremos y aquí los jóvenes, las personas de menos de 30 años van a tener un papel decisivo para optar por una Europa más social, por una Europa que promueva el empleo, promueva el empleo público, que mejore las condiciones de vida y los salarios de todos los europeos y especialmente de los jóvenes. Todos sabemos que precisamente las tasas más elevadas de paro están en la población juvenil donde uno de cada dos personas de menos de 30 años no tiene trabajo aquí en España.